Buenas noches, muchísimas gracias por estar de nuevo esta semana acá. Vamos a continuar con lo que yo considero que es la cúspide de lo que es el curso de diseño de experimentos, en el cual vamos a hacer un análisis de un experimento ANOVA multifactorial que va a tener que las interacciones son significativas, vamos a tener factores condensados en la notación 2 a la K y vamos a tener que realizar transformación de datos. Entonces, yo esperaría que un caso más complejo que este no se vayan a encontrar a la hora de tener que realizar sus investigaciones de tesis. Lo bueno es que ustedes van a tener disponible este video perennemente para poder eventualmente revisarlo en caso de que tuvieran alguna duda. Como lo hemos realizado a través del curso, vamos a ver un poquito de teoría y luego nos vamos a concentrar en un ejemplo de R que vamos a tener completo disponible también en los videos. A partir de ese momento, pues ya este es como el caso más complejo que analizaremos en el curso en cuanto a experimentos multifactoriales. Posterior a eso, veremos un poquito de pruebas no paramétricas y experimentos incompletos. Entonces, es parte de lo que nos queda por ahí pendiente. También nos queda un poquito de lo referente a un poquito de teoría que habíamos dejado de la primera parte. Pero nuevamente, lo que es el caso o la complejidad cúspide del curso, pues lo estaremos desarrollando con este ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué traemos para la clase de hoy? Vamos a revisar un experimento tabulado que voy a mostrar acá, que es lo que vamos a estar analizando. Veremos el desarrollo en R. Veremos, obtendremos el modelo lineal, evaluaremos los supuestos. Veremos que es necesario ejecutar una transformación de datos. Realizaremos los gráficos finales. Y estaremos haciendo pairwise t-tests para comparaciones entre grupos. Ustedes que desarrollaron la tarea, vieron de que las pairwise t-tests son muy convenientes para analizar factores e interacciones. Entonces, se muestran una manera muy conveniente de hacer esas exploraciones. Entonces, vamos a arrancar con el experimento tabulado.